Buenas, YouTube, los saluda el pana. En esta oportunidad voy a reaccionar a lo que dijo el entrenador de la selección femenina de Argentina, Germán Portanova, que estuvo en Pelota Dividida, que es un programa de Olé y del canal de YouTube Blender. Así que vamos a reaccionar a lo que dijo Germán Portanova. Ahora sí pido un fuertísimo, fuertísimo aplauso para recibir ni más ni menos que al técnico de la selección de la línea de fútbol. Y está Germán Portanova con nosotros. Sí, hola Germán, bienvenido. Hola, buenas tardes. Hermoso programa. Un gusto estar acá para mí. Hablar de fútbol es increíble este momento. Lo voy a disfrutar mucho. Parece nervioso Germán Portanova, ¿no? Parece nervioso. No, me vuelvo a... Qué lindo llegar. Es que tenés un entrenador, hablar del fútbol... Es futbolista aparte, eh. Es futbolista. Hablar de las tácticas, de cuándo el cambio... Todo. Cuando no se... Tenemos algo en común, las lesiones. Ah, mirá, vos también. Lo escuchaste recién al ruso y... Cuatro operaciones de rodillas, pero bueno, gracias a Dios pude jugar hasta los 36. Y bueno, soy un agradecido. El cuerpo un poco me ayudó también. No, y sos también de los que... Uh, cuatro operaciones, durísimo, durísimo. Cuatro operaciones de rodillas. Dentro de mi recorrido en el fútbol, creo que golpear la mesa, no hace falta golpear la mesa para plantarse, para decir la de uno y bueno, y estar firme ante decisiones y convencimiento. Voy a retomar las dos cosas que los dos dijeron y voy a llegar a un punto. Porque si hablamos de lesiones, hablamos de arqueros, hablamos del lugar que ocupa en una cancha, yo estaba pensando recién en el Mundial de Nueva Zelanda y el caso de Laurina, que Laurina se lesiona, la arquera de Boca, que también estaba citada la selección, se lesiona, faltando muy poco para viajar. Pero yo decís, tenés que... ¿Qué haces primero con una jugadora que se acaba de lesionar, que formaba parte del plantel y tiene una re personalidad? Además, ella es importante. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo acompañás? Y bueno, y digo, deportivamente también, ¿no? Tu lugar ahí fue... Encima, bueno, voy a contar algo un poquito de vestuario. Cuando arrancó en la selección estaba Vanina como primera arquera y a Laurina la fuimos incorporando, que no venía siendo convocada. Y después Laurina fue creciendo mucho, Vanina tuvo una gran Copa América, una arquera histórica, pero después fueron igualando, a mi entender, fueron un partido, fueron jugando un partido cada una y en el Mundial llegaban, que no se sabía quién iba a ser la titular. Esa es la verdad. Justo, bueno, se lesiona y, bueno, las lesiones también, ¿eh? Es un aprendizaje, ¿no, Ruso? Aprendizaje y, bueno, y a revertir situaciones. Yo no tengo menisco, perdí los cuatro, o sea, y en épocas, los últimos sí, el último fue con artroscopía, pero los otros tres con a cielo abierto. Te comías 40 días, entre 30 y 35 o 38 días depende la recuperación. Era una ventaja descomunal, porque aparte, no te enyesaban, ya por suerte a mí no me tocó, en una época enyesaban, te comía cuádriceps y la rodilla tiene que estar fortalecida desde cómo trabajás el cuádriceps, cómo lo tenés, bueno, todo un montón de cosas de hoy que en el entrenamiento no tienen nada que ver con cómo nos entrenaban a nosotros, se ha superado, ha mejorado. No, me intriga mucho pensar, aprovechando que estás Germán con nosotros, que es, hablamos muchas veces de cómo va cambiando un montón de cosas en el fútbol a lo largo del tiempo y qué sé yo, parte tiene que ver con el nivel de desgaste físico, el tipo de atleta que soy un o una futbolista y demás, y siempre hacemos ahí, por suerte con la militancia activa de Cata también y lo que tiene que ver con el fútbol femenino, cómo algunas cosas llegan un poquito después y cómo hay algunas donde no llegas a, digo, como que las épocas no te dan para estar a la altura de la exigencia. Llevándolo puntualmente a esto, ¿cómo lo estás viendo, Germán? Digo, la demanda física, la demanda de entrenar con un deporte que sigue siendo recontra mater en la mayor parte de los clubes de barrio y demás, pese a que se siguen sumando pibas y está creciendo y... Entiendo el punto que va, entiendo el punto que vamos a que dijo. La guay urquiza y un montón de cosas de las que sabemos, el plantel de Boca, ¿hay algo del fútbol masculino que no sé cómo se está trasladando al fútbol femenino desde esa necesidad y esa demanda? Sí, hay varias barreras, varias situaciones de lo que hablaste. Una pregunta podemos derivar a un montón. Primero, bueno, se fue avanzando bastante, hace bastante que trabajo en el fútbol femenino. Bueno, arranqué con guay urquiza, éramos la universidad haciendo función con un club, donde el club le daba becas de estudio más viáticos. Y bueno, fuimos a ser un gran equipo con muchas jugadoras de las provincias y bueno, le sacamos el trono a Boca después de tanto tiempo, a River, a todos en realidad en esos años, creo que, gloriosos de guay urquiza, gracias a las jugadoras que hoy la mayoría están jugando afuera. No, podés decirlo porque lo decimos todos. O sea, vos sos parte y lo entiendo, pero fueron los años gloriosos de guay urquiza en los fútbol femenino. Pero la verdad que indica... Uy, con Totti también, bueno, con Totti fue, la guay urquiza siempre fue candidato, candidata, ¿no? A pelear el título, estuvo muy cerca, estuvo un gol. Que tenía un gran equipo, que todas las jugadoras... O sea, no creo, más allá de que todo evoluciona y que nos estamos preparando constantemente. Como decías de las operaciones, también el fútbol evoluciona. No es el mismo fútbol que hace dos o tres años. Ya hay movimientos, esquemas, como... La verdad que estar en la selección y enfrentarnos a potencias son cursos acelerados. Más allá de lo que uno se tiene que preparar para poder gestionar, ¿no? Que hay veces que no es tan sencillo. Porque de repente gestionar grupos que ganan, como me ha tocado en Guay, es todo más simple. En nuestra selección que se pierde bastante y que, como por ejemplo ahora Estados Unidos que perdimos 3 a 0 y de alguna manera nos quedamos todas las jugadoras y el cuerpo técnico con buenas sensaciones. Yo también me quedé con buenas sensaciones de ese partido, vi aspectos positivos. Sí, sí, vi aspectos positivos de ese partido. Sí, ¿cómo es eso? Bueno, ahí... Tenés que ir al fútbol femenino y las historias. Y en el 91, cuando levantaba Copas Estados Unidos, era totalmente marginal ver a una mujer jugar al fútbol acá. Y bueno, esos años, esos 20 años, 25 años, los pagamos caro. Pero bueno, era el momento de comenzar, de comenzar un trabajo, de comenzar un trabajo serio. Nos toca a nosotros perder con las potencias, pero dámelas. Ahí estoy totalmente de acuerdo con Germán. Siempre una fecha FIFA se tiene que aprovechar. No se puede no jugar en una fecha FIFA. Estoy totalmente de acuerdo con él, que hay que aprovecharla. Y mejor aún, si se puede jugar con potencia. Totalmente de acuerdo. Ese partido amistoso que se fue contra Estados Unidos, buenísimo. Se aprovechó la fecha FIFA con la potencia número uno en el fútbol femenino mundial. Lo que no me gustó o no me gusta es que no se aprovecha la fecha FIFA y ni siquiera se organice un partido. Así que, totalmente de acuerdo. No importa. Siempre dijiste eso, que era importante tener rodaje internacional, más allá de cómo le vaya al equipo. Vos querías que el equipo se enfrentara a otras selecciones. Sí, y la verdad, si me hablas del partido, 95, 100 minutos defendiéndonos, intentando hacerlo con orden. Y tratar de asociarnos en nuestra mitad, porque no voy a decir un partido que no fue. También, de acuerdo. Y un poco desmiente, ¿no? El mito que creo que había alguna vez, el mismo Germán dijo, ¿no? De meterse abajo, ¿no? A defender. Bueno, en este partido, Argentina estuvo, la mayoría del partido, defendiéndose en su propio campo. Un bloque bajo ante Estados Unidos. Y no hay nada de malo con eso. Eso también se puede ganar así. Es parte de la estrategia de defenderse en bloque bajo. No hay nada malo de eso, ¿no? Porque una vez creo que escuché a Germán diciendo, no, que se metemos atrás, no sé qué. No, está bien. Se puede defender atrás. Se puede defender colectivamente. Y aún así, se puede tener estrategia para plantear un partido y ganarlo. En nuestra mitad, mientras nos dejó Estados Unidos. En el fútbol femenino, las diferencias son muy grandes porque te superan en velocidad, en potencia, en físico. Pero, acá un paréntesis, una pausa, nos superan también en técnica. Que uno lo deriva al masculino, y el masculino en su historia, por el potrero, por su nacimiento. La técnica siempre fue diferente en el mundo. Top tres, hoy número uno, pero top tres en técnica. Y el argentino me tocó jugar afuera, ocho años. Y siempre el argentino, no yo, pero los argentinos, se han destacado en técnica. Y porque agarramos la pelota, el chabón la tiene en los pies desde que nació. Exactamente. Y quería preguntarte eso, porque en este recorrido, mi sensación es que ya estamos en momento de empezar a ver a las más guachinas. Porque ya empiezas a ver. Bueno, agrego algo de eso porque está buenísimo. Miren esto que acaba de pasar. Cuando se sentó Germán, a mí me sorprendió mucho. Dije, mira qué bien. Alguien mandó esta pregunta en el chat. Preguntale cómo vio a Viole Álvarez, juvenil de Boca, convocada en la última lista. Dije, primero, qué bueno que alguien del chat sepa las inferiores de Boca y diga, pregúntele a él por esto. Entonces, tenés un pibe que está viendo femenino, se llama Matías Pérez. Vamos Matías. Está viendo femenino, que sabe que hay inferiores, que te dice una y dónde juega. ¿Cómo no te lo voy a leer? O sea, contale cómo la viste. Bueno, yo no entiendo un trabajo que no haya una integración con juveniles. Claro. No puede ser exitoso. Y lo que hice es lógico. Sí, sí. Obvio, obvio, obvio. Un trabajo, sino una conexión fuerte. Bueno, con Cristian Meloni, de repente tenemos una pasión muy fuerte por el fútbol femenino. Y ahí nos encontramos, más allá de que, bueno, tácticamente de repente podemos tener diferencias. Pero, bueno, muchas veces voy a colaborar con la Sub-17, con la Sub-20. He ido al Mundial Sub-20 a aportar desde mi lugar. Obviamente, el técnico es él, pero está con él. Eso estuvo, a mí me gustó. Eso estuvo bueno, que él fuera al Mundial Sub-20. Eso lo vi también en otras selecciones de ese Mundial Sub-20 que se organizó y se realizó, ¿no? En Colombia. Eso a mí me gustó. La conexión es muy importante. Y me hace, me ayuda muchísimo a mí a ver jugadoras Sub-17, Sub-20. Obviamente, Viole todavía está entrenando con la primera de Boca y la convocamos a la mayor a los entrenamientos. Es una jugadora desequilibrante, jovencita. Obviamente, tiene un futuro por delante. Pero, bueno, no me apresuro mucho con las jóvenes porque, de repente, son tan jóvenes que capaz que de un año al otro se les van las ganas de jugar, quieren hacer otra cosa. No hay que presionarlas tanto, que se divierta, que cree que cuando le toque por su sector haga todo lo que la llevó a estas convocatorias y después, bueno, ir perfeccionándola o marcándole detalles. Pero, bueno, es un gran futuro. Está bueno eso que dice del laburo conjunto, ¿no? Bueno, es fundamental porque si hay algo que va a hacer crecer al fútbol de mujeres, no es solo la competencia de las mayores y los logros que puedan tener, sino el apoyo desde AFA, desde AFA a los clubes y desde los clubes a las inferiores. La proyección tiene que ser de acá a 20 años, aunque a mí todo el mundo diga, ¡eh, qué locura! Son 20 años, Rusito, dan los cálculos. Vos tenés un desarrollo entre los 12, 13 años que se te va a ir en 6 años en continuidad porque tenés que manejar lo físico, tenés que manejar desde lo físico algo que acaba de decir la técnica, el contacto con la pelota todo el tiempo, los controles. Tantas cosas que están ligadas a lo que normalmente casi de nacimiento un pibe trae en una piba, te van a salir las que destellan. Pero están las otras que tienen muchas ganas, pero que van a tener que tener un laburo terrible. Y si no hay apoyo, ese laburo se desvanece, porque no hay tiempo. Yo era el que tenía ganas y me tocó llegar, así que hay que hacer mucho. Entre hombres, entre hombres. Imaginate entre mujeres, donde también el tema físico. Parece nervioso, Germán. Mira mucho hacia abajo. No sé si es por cuestión de nerviosismo o si está incómodo, pero lo noto nervioso. No, por eso digo, también juegan mucho las condiciones de cómo entrenan las pibas, cuándo pueden entrenar. Claro. Van por un sanguchito y el coso y el almuerzo y bueno, loco. Uf, buen tema ahí. Buen tema, ¿no? Buen tema. Bueno, ¿cómo te llegan alimentadas? ¿Cómo te llegan alimentadas también? Sí, yo creo que hubo avances desde que estoy en el fútbol femenino. Buenos avances, la semiprofesionalización. Hoy en día, bueno, suceden un montón de cosas en el predio que no sucedían. Que hay que seguir mejorando, obviamente. Hay que seguir mejorando constantemente. Nosotros como cuerpo técnico, las jugadoras en el profesionalismo, los dirigentes, es un constante de mejorar. Pero la verdad que, como decía el ruso, ¿no? Hubiese sido lindo que diga, ¿no? ¿Qué cosa hay que mejorar, no? Obviamente, comparto. Todos tenemos que mejorar. Dirigente, jugadora, técnico, periodismo, todos, todos. Pero hubiese sido lindo que dijera qué cosa, ¿no? Los cimientos están ahí en juveniles. Muchas de las jugadoras que hoy dirijo no han tenido ese recorrido de competencia desde la sub-12, sub-14, sub-16. Ya arrancaron más grandes. Bueno, ahí lo está diciendo un poco con lo que es las jugadoras, ¿no? Las sub-12 llegan a primera capaz que con un montón de horas de entrenamiento, con interacción con cuerpos técnicos, con la competencia de jugar un montón de partidos, cosa que las jugadoras de la mayor ahora capaz que no han tenido. Han tenido el potrero con hombres, discriminadas. Pero bueno, con una fortaleza. En un punto, quiero decir, para que no quede solo la afirmación, solemos dar noticias de las disputas, o conocemos las que hay dentro de los clubes, si se juega en la cancha o no se juega en la cancha. Si te prestan el coso o no te prestan el coso, se puede usar el vestuario, en las pibas no pueden usar el vestuario. Como que entiendo que, esto que dice el ruso, lo que vienen diciendo, ¿no? Como el proceso de cuánto tiempo para que la piba haya agarrado la pelota efectivamente a la misma edad que el hermanito gemelo y estén pelotudeando. Tengan el potrero. De ahí salga esa técnica que quizás es lo que ya no se puede aprender de alguna manera, ¿no? Como lo ponía. Yo creo que... Yo banco... El día de... En un futuro vamos a tener la técnica del... No, para mí es cuestión de tiempo. O sea, yo le pego a las pibas en el barrio y ya son cada vez más... No las que, como veíamos, se alquilan la canchita y qué sé yo. Pero ya veo a las pibitas, digo, Gallena Edo, Palomar y demás, ya juegan a la pelota las pibas en la calle. Después de tal, lo difícil que es ahora jugar en la calle, ¿no? Pero hay algo en particular que no lo veías ni por putas. Pibitas pasándose la pelota y esperando. Bueno, sí, sí, es cierto. Es cierto lo que dice. Hay un crecimiento. Hay más mujeres, niñas, adolescentes jugando al fútbol, ¿no? Se nota también un poco... A veces cuando hablo con los entrenadores, ¿no? En la cantidad de jugadoras que van a aprobarse, ¿no? Sí, sí, comparto. Y como si... Pero veamos, en pibe, todos los putos días, cada fin de semana hay que comer a la abuela, estaban los pibes en la esquina. Ah, seguro. Ahora están las pibas. Esas son las que yo entiendo. Por eso entiendo que el ruso referencia a los 20 años. Ahora, hay algo que no tiene que ver solo con la jugadora, sino con cómo acompañarla. No, 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 es piramidal, pero es piramidal porque después eso va a derramar a la base. Y es piramidal porque si vos tenés líderes con cabeza y amplitud para proyectar, ¿no? Desde la competencia, desde el salir, desde el ver cómo se mueven, ¿no? Este, verlas entrenar. Porque también hay otra cosa. ¿Cómo te llegan? Vienen muchas de universidades, vienen muchas desde muy chicas con otro tipo de alimentación. Todo esto tiene... Bueno, justo pusieron una foto de Miria Mayorga, ¿no? Que se retiró de la selección de Boca, bueno, del fútbol. Se retiró una gran defensora central y sin duda de las mejores futuras argentinas en la historia, ¿no? Un desarrollo. ¿Por qué yo digo a 20 años hoy ya se compite? Sí. Hoy se está por encima de lo que se estaba hace 10 años, sin ninguna duda. Cuando yo digo 20 años es por el nivel real, fuerte y competitivo. Y a esto agregarle algo. En un país, económicamente, nos entrega lo que nos entrega y nos trata como nos trata. Y donde hay un libre albedrío también hoy es con la cantidad de discusiones que hay sobre los clubes de fútbol, que igual acá me parece que tiene que ver ya no solo con los grandes clubes, clubes que están jugando primera división y demás, sino con los otros. Ahí la idea es ponerse un poco más federal también y ver qué está pasando y cómo se va llevando todo eso a los distintos rincones del país. Nosotros vamos a las provincias a visitar... Antes que empiece a hablar, además, un buen punto lo que dice ella. Un buen punto porque la primera C, la tercera categoría, solo está Aldo Civil, pero no hay más equipo del interior. Bueno, Aldo Civil es provincia, oficialmente es provincia de Buenos Aires, pero por distancia se puede considerar interior. Pero después no hay equipo del interior en la primera C. en la primera BA y de los que ascendieron de la C a la B, hay equipos, pero hay una Copa Federal que podría mejorarse el formato para tener a los equipos del interior, pero sin duda, sin duda hay que involucrar más a los equipos del interior. El equipo del interior tiene que involucrarse más en el fútbol femenino, no solamente en su respectiva liga, en su provincia, sino tener la oportunidad ya sea en la tercera categoría o crear una cuarta categoría con equipos del interior, pero tiene que ser el fútbol femenino mucho más federado de lo que es. Ya es buenísimo que en primera división esté San Luis, Rosero Central, Newell, Belgrano, ya ascendió Talleres el próximo año, eso es buenísimo, pero se necesita más que el fútbol femenino sea más federado en la B y en la C, o crear una categoría nueva. Es buen punto lo que está diciendo yo. Estamos, hacemos visoría, capacitación para técnicos, técnicas, ahora 12, 13, 14 vamos a Catamarca y también, bueno, de alguna manera hacemos entrenamientos para que sepan más o menos la forma de la cual entrenamos para que nunca hay que dejar el balón en el fútbol femenino, de repente, más allá de la parte física, que se ven los partidos capaz que somos superadas con las potencias, pero creo que la técnica al día de mañana va a suplir como en el masculino. Tal vez cuando el masculino juega con Japón son más dinámicos los japoneses, pero de repente en la técnica el argentino prevalece y el sueño de crecimiento del fútbol femenino es poder competir con las potencias de igual a igual. Me tocó, bueno, tener este equipo de Guayurquiza, jugar libertadores y jugarlas de igual a igual. Y hoy en día con las potencias tenemos que tal vez defendernos más, limitar daños, hacer un esquema un poco para poder competir de la mejor manera y sin perder una idea que es de asociarnos y querer el balón. Todo, Cata, todo lo que sea de fútbol, cuestionamientos, preguntas, bienvenidas sean. Perfecto, yo te voy a ir leyendo. Estamos 24 horas trabajando para el fútbol femenino, tenemos todas las preguntas. Y yo pienso un poco en el proceso que hizo esta selección en términos de conquistas. Digo, tenemos el tercer puesto en la Copa América, tenemos la clasificación al Mundial. El objetivo de conseguir una victoria en el Mundial no se pudo, pero se jugó con una búsqueda de ideas de juego, con un laburo, por lo menos yo percibí eso. Entonces, digo, es muy importante también esta construcción. Pero algo de lo que no puedo dejar de preguntarte y que me interesa escuchar lo que sea que vos tengas para decir respecto a esto, es qué pasó a la vuelta del Mundial, que veía varios que preguntaban, bueno, qué pasó con las jugadoras que no quisieron seguir, si fue para siempre. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Si es temporal, qué pasó ahí dentro de lo que construya, qué puedas contar con esa búsqueda, obviamente. Claro, claro. Bueno, coincido en lo que sucedió en la Copa América, en la Copa América increíble a nuestro entender, porque selección argentina femenina en técnica es igual a, en Sudamérica es igual a cualquier selección, sacando Colombia y Brasil que están por arriba. De acuerdo. Y bueno, es un logro siempre clasificar a un Mundial. Y bueno, y en el Mundial creo que el partido con Sudáfrica nos faltó, cometimos errores, podíamos haber sacado el triunfo, a mi entender, más allá de las, que eran las campeonas africanas y los equipos africanos fueron la sorpresa del Mundial por su velocidad, más o menos, más que nada, ¿no? Y después, bueno, Suecia top 3 y Italia, una selección europea increíble, estuvimos ahí. Ay, qué cerca. Pero bueno, creo que sí, que jugamos un buen Mundial, más allá de los resultadistas y las críticas no constructivas. Con respecto a después, yo creo que, siempre digo esto, ¿no? Ante alguna protesta que no sea futbolística, estamos como un poco al margen. Estas jugadoras vienen siendo convocadas hace años, hace muchos años, y tal vez hay un desgaste de situaciones, ¿no? Que ellas sabrán enumerar o explicar. Yo lo que digo sobre cuestiones de crecimiento, que la palabra se hace más fuerte estando dentro. Eso es mi pensamiento y mi consejo, siempre estando adentro. Estando afuera, quedas como una crítica. Ahora, por ejemplo, la selección pierde y sale a hablar tal jugadora, ¿no? Desde afuera. Y queda desde afuera, un cambio de adentro. Pero Germán, tú eres el entrenador de la selección argentina de fútbol. Puedes llamar a esa jugadora, si crees que todavía están rindiendo para hacer selección. Puedes llamarla, tú que estás adentro. Llamarla, hablar, y se puede llegar a un entendimiento. Tú eres el entrenador de la selección femenina argentina, y entiendo que esas jugadoras, digamos que tienen un desgaste de años, ¿no? De situaciones que han vivido injustamente, etcétera, etcétera, porque están pidiendo condiciones básicas. Pero, pues, llamar y que vuelvan a estar adentro. Si hay, creo que mucho de lo que seguimos en fútbol femenino argentino, sabemos que hay ciertas jugadoras que tienen un nivel todavía de selección, que están jugando muy bien en el exterior, y que no están. Entonces, llamarla. Se puede llamar y se puede dialogar y estar de adentro. Porque cuando uno entiendo, o me doy la idea, ¿no? Que cuando esas jugadoras renunciaron a la selección, están renunciando a lo más alto que puede uno alcanzar como un jugador, en este caso como un jugador, ¿no? Se puede llamar. Me parece que te pueden escuchar los dirigentes. Muchas veces, hasta los dirigentes no pueden con ciertas situaciones. Pero, bueno, es poder hablarlo una, dos, tres, las veces que sean necesarias. Obviamente, en cuestiones tienen peticiones justas, ¿no? Nadie dice que no, pero me parece que desde adentro. Pero tampoco estoy en... Bueno, con más razón. Si son peticiones justas, o por condiciones básicas, llámalas, hermano. Si no están pidiendo ninguna locura, justamente lo que acabas de decir, que están pidiendo cosas básicas, justas, llámalas y que peleen desde adentro. Porque esas jugadoras que hablaron de esta situación, entiendo, entiendo, asumo, que quieren también lo mejor para la selección, y tú también quieres lo mejor para la selección del Mangiamana, entonces. La jugadora, en las... A la idea no es que respondas por ellas. No, no, sino desde tu lugar. De repente exploté y listo. Claro, y entiendo igual ahí que también lo que decís va un poco de la mano con cómo te has manejado vos. Digo, vos nunca te sentaste cuando era entrenador de Wine y con la selección a decir, esto está mal, esto está mal, esto está mal, y buscando atacar, sino más bien viendo cómo construías internamente en búsqueda de que eso se modifique. Créeme que tenemos muchas charlas y digo esto. Claro, pero no, no, digo el micrófono, sentarte a hacer un posteo o como buscar más... Creo que no suma, no suma, suma para la audiencia, pero no suma, no suma realmente a quien tenés que decirle sentado y mirá, esto para mí es así, 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 mirá, puedo hacer esto, esto y esto. Ahí vamos viendo. Es el proceso en el que estamos, queremos dejar el sello de trabajo, de honestidad, de crecimiento, de nos tocó esto. Muchas veces cuando armamos, por ejemplo, ahora tenemos Colombia y Colombia es un equipo que empató ahora uno a uno con Brasil, que le ganó a Alemania en el Mundial. Es un Mundial tremendo. Está Linda Caicedo, Mayra, que es el pase más caro de la historia del fútbol femenino, del Chelsea, y bueno, nos enfrentamos contentos, primero, amo el fútbol y quiero enfrentarme con ella, dámela siempre. De nuevo, totalmente de acuerdo con Armando. Siempre hay que buscar jugar con potencia. Está bueno que Argentina tenga estos partidos amistosos, buenísimos, buenísimos que se aproveche esta fecha FIFA. Lo que está mal, que se hizo mal este año, es no aprovechar una fecha para partidos amistosos, que no se programe, que no se organice un partido, que eso también pasó este año. Pero totalmente de acuerdo, buenísimo que se organice un partido como Estados Unidos, como Colombia. Eso es buenísimo. Amamos la competencia. Ah, tremendo. Sí, sí, sí. Y es que pasa que ahí también viene lo otro, ¿no? Está hablando del Chelsea, está hablando... Y ahí es donde rápidamente a veces se aceleran los procesos por esta cosa de competencia que tiene el argentino, sin entender desde qué base partís. Entonces, hubo como una sobreaceleración de peticiones que estaban relacionadas con otro mundo, con otro fútbol, con otro momento al que vive hoy Argentina. Y acá estamos hablando a nivel de selección. O sea, estamos hablando de la elite. En el otro, a nivel de clubes, había una cosa que también había que desarrollar, que es cómo llegar al profesionalismo. Y al profesionalismo no se llega solo derribando plata, o sea, perdón, derramando plata. Se llega consiguiendo que la plata llegue desde lo que vos mostrás profesionalmente. Los físicos son muy interesantes, actitudes físicas y técnicas son muy interesantes, y cómo se compite. Por eso digo, piramidal. Si la AFA plantea, si los planteos de los campeonatos son, si está el apoyo, el esponsoreo, si hacemos crecer abajo, que las chicas lleguen y tengan cómo desayunar o cómo almorzar después de un entrenamiento. Sí, las condiciones. Que estén las canchas como corresponde. De esas listas que vemos ahí, solo dos estuvieron convocadas, al último partido, que se convocó con Estados Unidos. Romina Núñez, una de las que está inclinada, y la número 6, Alana Cometi. Después el resto, por diferentes razones o motivos, no estuvieron en la última convocatoria. Y todo eso es base. Y ahí construís para que salte otra vez y explote arriba. No, yo... De otra manera. Sí, Ruso, muchos clubes todavía no ven como la ganancia, es todo inversión, pero yo creo que no hay paso atrás en el fútbol femenino. Y bueno, de esa inversión, de darle desayuno, de las pelotas, de la cancha, van a tener el día de mañana saldo positivo, sin lugar a dudas. ¿Cómo, después de... Bueno, venimos hablando de competencias, qué sé yo, las cosas que se vienen también. Y por ahí tomando lo que decía Cata un poquito también, de lo que fue quizás un pequeño cierre de ciclo o demás. ¿Qué pasa dentro del plantel cuando las que dejan el club, las que dejan la selección son grandes referentas de las que... ¿Qué es lo que vos empezaste respondiendo de esa manera? Como son mucha trayectoria, muchísimos años y demás. ¿Cómo sentís que repercute y cómo se labura eso con las más pibas también? Bueno, primero, apenas llego, no fue fácil, porque había varias jugadoras que no venían siendo convocadas. Ahí estaba todo el Vanini Gate, para decirlo fácilmente. Cuando vos llegaste, Vanini estaba en el tema Vanini Gate y con él jugó. Y ahora no está jugando. Ahora también podría haber un Vanini Gate, como dice ella, actualmente. Y bueno, después de un lindo trabajo, vuelve Steffi, una muy buena jugadora en nuestra historia de fútbol femenino. Y la verdad que a raíz de ella, de Flor, de un montón de jugadoras que tratan muy bien el balón, no me quiero olvidar de ninguna, el equipo juega bastante bien. Hoy ellas no están y bueno, hay que reinventarnos, ¿viste? Y el argentino, la argentina tiene, vivimos en un país donde nos reinventamos. Nadie tiene capacidad de adaptación a lo que sea como un argentino. Totalmente, eso lo pienso también. Una virtud que es como, en realidad viene de defectos, pero tomémoslo como una virtud. Exactamente, exactamente. Comparto, 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 comparto lo que hice, de verdad. Es la consecuencia de cosas de mierda. Exactamente. Ay, Dios mío. Bueno, tal vez no tenemos el recambio, y acá hay que hablar, no tenemos el recambio de chicas de 26, 27, de ese grupo de jugadoras históricas a una sub-20. Claro. Por eso jugamos, jugaron seis sub-20 contra la campeona olímpica de Estados Unidos. Sí, eso lo dijimos en el programa La Fulita TV. La última convocatoria es una sub-20 reforzada. Campeón número uno del mundo actual. Y, bueno, eso, la verdad es que no es que yo quise probar a las jóvenes, sino que son estas para mí las que son... Para competir. Sí, para competir. Esto no tengo idea, lo pregunto desde la ingenuidad y la ignorancia total. A nivel etario, y esto que decís, ¿no? Las elecciones en América Latina son Colombia, Brasil, las que están un poquito más avanzadas, después ya nos vamos a Europa y demás. Es parejo todavía a nivel edades el fútbol o ya está pasando en Europa que las pibas que llegan por ahí a un seleccionado son efectivamente mucho más pibas o que ya llevan otro recorrido de tiempo jugando. Claro, es relativo. Es relativo porque las jóvenes, por ejemplo, de Suecia, España y otros países europeos, Alemania, Países Bajos, que nos enfrentamos en sub-20, tienen muy buenas jóvenes, pero muy buenas grandes también. Claro. Entonces, para la mayor, viste, es una... Está perfecta. Es que una alimenta a la otra. Exacto. Tenés todo. Absolutamente. Un poco en otra cosa que charlamos, de esto de la federalización del fútbol y esta búsqueda también que tiene tu cuerpo técnico y vos, de ir viendo jugadoras en distintos lugares. ¿Cómo se hace eso para...? ¿Es fácil traerlas a las jugadoras para esos momentos? ¿Para que jueguen con la selección? ¿Pedir a las jugadoras prestadas a clubes que no son de Buenos Aires? Porque hay dentro las dificultades que hay. Claro, además es otro muchas veces. ¿Y en qué momento estamos hoy en ese aspecto, por ejemplo? Sí, antes, creo que hace unos años atrás, yo no era el entrenador de la selección, capaz que venía una jugadora de afuera que entrenaba tres veces y podía jugar en la selección mayor. No, claro, ahora ya no. Hoy en la visoría miramos chicas jóvenes, las grandes que juegan en primera en la provincia, no pueden jugar en la mayor por el físico. Claro. Ha crecido muchísimo, por lo menos en el torneo de la A, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy se entrena todos los días, hoy hay de alguna manera un profesionalismo un poquito mejor. Es notorio lo de los arqueros, las arqueras. Sí, es verdad. Han crecido muchísimo en su nivel físico, han mejorado tremendamente. Antes vos veías fútbol femenino y veías arqueras. Pensá que no había entrenamiento arqueras. Claro, no, no. Si vos no entrenás a esa persona específicamente para su tarea, ¿cómo va a ser buena en esa tarea? No, no, absolutamente. Eso también creció. Absolutamente. Y aparte también el nivel de peso, el cuidado, todo. Era realmente que vos decías, mirá. Entonces eso ha mejorado mucho. Bueno, eso que decís es algo que también me interesa. Sí, eso es verdad. Hoy no está en condiciones físicas. En primera división regala mucho. Y la verdad es que la gran mayoría de las jugadoras, la gran mayoría de las jugadoras, tienen un estado físico muy bueno, muy bueno. Así que sí, comparto, comparto. Interesa que hablemos. La profesionalización implica también esas responsabilidades que muchas veces es difícil, digo, porque todos queremos ser profesionales, ganar como profesionales, tener la exposición de los profesionales, la televisación de los profesionales, pero hay costos que implica pagar eso. Hoy, por ejemplo, el manejo de las redes es un tema, ¿no? Bueno, listo, yo, Catalina, tengo redes sociales y me siento acá a hablar con ustedes y después en mis redes sé que hay gente que me mira y que lo que yo digo, y eso que no me siguen y mi mamá casi, pero digo, hay que pensarlo así, la responsabilidad que tenemos con el lugar que ocupamos y las jugadoras también lo tienen. ¿Cómo se construye toda esa responsabilidad que está alrededor de la cancha, en el sentido de alimentación, redes sociales, responsabilidades? La verdad, Cata, que eso nos fue empujando, nos fue superando y fuimos armando en el momento que fue sucediendo, como que nos abordó, viste, la ola y sí tuvimos charlas de las redes, de cómo manejar, porque, bueno, hubo tal vez algún acontecimiento que, bueno, que de repente molestó en críticas a las jugadoras, más que nada, que son jóvenes, que sufren. Y bueno. Eso en el Mundial, les cuento para quienes no lo siguieron, pasó mucho en el Mundial que el hincha argentino, que tal vez no tiene en mente el recorrido del fútbol femenino, las mataba a las jugadoras, pero era terrible las cosas que les decían, y a muchas de ellas les afectó. Pasa en la B, pasa en la C, pasa mismo en la A, en las divisiones que les gritan, hay que gritan de todo. Creo, creo que hay menos que antes, pero sí, vas a un partido de la C y pasa. Afectó mucho, o sea, yo me acuerdo estar allá y grabar, diciendo, che, paren un poco porque están haciendo daño. O sea, por un tatuaje de Cristiano Ronaldo en una pierna, destruyeron a una mujer. Claro. O sea, a una competidora, pero porque también tiene que ver con eso, que es un poco... Pero ahí lo difícil creo que es no solo el lugar de, primero, el que tuitea desde la casa y que sale a bardear y trata de construir con esas partes de la sociedad, y también piensan como en blindar a las jugadoras de esas cosas, como construir con ellas la responsabilidad de qué sí, qué no, qué se dice, qué no se dice, haz para afuera. Bienvenida a la crueldad del ignorante. Hay clubes, hay clubes, creo que talleres es uno, que tienen cursos o entrenamientos sobre asos jugadoras, sobre las redes sociales, que me pareció que talleres es uno, no recuerdo otro ahora, pero me parece, me pareció muy interesante y bueno, ¿no? Alguien como talleres le diga, tengo un curso de esta categoría hacia asos jugadoras, acerca de cómo utilizar las redes sociales, creo que fue algo así, así que me pareció bueno. Claro, pero nacimos en ese mundo. Es complejo, yo siento que tiene un montón de aristas esto, Germán. El ruso ahí en ese momento le veía las caras a la jugadora y conociéndolas, porque no solo de la selección, sino de guay, de jovencita, y qué te pasa y de repente capaz que eran los comentarios de redes que lastiman. Creo que ahora... Pero acá hago una pregunta, ¿no? ¿Por qué las jugadoras, y tú Germán, como entrenador, permitía que vieran esos comentarios en las redes sociales? Obviamente no hay ninguna justificación para agredir a las jugadoras, no hay ninguna justificación, bueno, repito, no hay ninguna justificación para agredir a las jugadoras, pero, no sé, como grupo, creo que lo mejor era no darle bola a esos comentarios, no ver esos comentarios, no ver esos comentarios, porque te distrae de la cita mundialista, ¿no? Ellas están un poquito mejor, de repente nosotros tampoco no entendíamos bien el cuerpo técnico ciertas cosas, ¿no? Pero bueno. Yo creo que ahí se desniveló un poquito como subió la difusión, llegó un montón de gente, como decía Cata, que no conoce el recorrido, no conoce por ahí o no tiene tan pensado el presente de cómo se llega a eso, y bueno, ahí se dispara un montón de cosas. Entiendo que ahí juegan, y lo voy a tratar de convertir en una pregunta, desde tu lugar, ¿qué es lo que sentís que hace falta? O ni siquiera el qué, ¿quiénes son desde la comunicación, desde los clubes? ¿A dónde hace falta meter un poquito de Lenny al fuego como para acelerar estos procesos también, de alguna empiecen a tener, como dice Cata, otras contenciones, otras herramientas y demás? Es como, ¿para qué esto, por ahí no sean 20 y sean 15? ¿Quién te dice? Buena pregunta. Con respecto al crecimiento, lo que dijo el ruso, ¿no? Es lo ideal, los cimientos son las juveniles. Creo que, bueno, que con la selección seguimos entrenando con una sub-17. Por ejemplo, hoy está entrenando Cristian, martes, miércoles y jueves. Entrenamos en la semana con un grupo de sub-17, con un grupo de sub-20, cuando no entrenar a la sub-17 o cuando no entrenar a la mayor. Obviamente, cuando puedo voy a colaborar. Es importante las juveniles hacer mucho hincapié en eso, en los campeonatos. Creo que esos son los cimientos. Si estamos bien en juveniles van a salir jugadoras buenas con el recorrido que queremos de competencias de juveniles, de, como dijimos, ¿no? Interacción con los cuerpos técnicos y también el aprender a ganar, a perder. Y, bueno, ante la adversidad o ante el error, no frustrarse demasiado, capitalizar lo mejor y... ¡Ah! ¡Qué difícil, ¿no? Y eso sirve para la vida, señoras y señores. Gracias, Germán. De repente ya terminó el programa.